Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo unboxing de una moneda que me ha llegado recientemente por carta certificada, así que si os parece, pues nada, vamos a comentarla. Bueno, aquellos que habéis tenido el placer de disfrutar de muchas de las monedas que pululaban por Europa adelante antes de la llegada del euro, pues quizás ya sepáis de dónde puede provenir esta moneda, precisamente por su denominación, que lo tenemos aquí, ore. Podéis ver, bueno, como siempre, ya podemos ir viendo algunos detalles en la moneda, algunas informaciones que nos pueden ayudar a saber de dónde viene. Tenemos el valor, que es 5, tenemos ore, que es la denominación, y también podéis ver por aquí, pues la fecha de acuñación de esta moneda, 1858. Bueno, ore es una denominación muy habitual para las monedas que circulaban, pues, por los países, digamos, escandinavos o del norte de Europa. Por ejemplo, Dinamarca también entraría en ese saco. Y de hecho, bueno, pues si le damos la vuelta a esta moneda, podemos saber a qué país en concreto pertenece. Y os lo voy a decir ahora mismo. Fijaros, tenéis ahora mismo la representación o el retrato, vaya, del monarca del momento, que sería Óscar I, y podemos ver en la leyenda de esta moneda, que estará en sueco, me imagino, pues a qué país pertenece esta moneda, simple y llanamente. Esta palabra que tenemos aquí, es veriges, esto significaría, o vendría haciendo referencia a Suecia. Sin embargo, este nor, haría referencia a Noruega. Y es que, ¿sabéis qué? Por aquel momento, Suecia y Noruega eran un solo país, digamos. Estaban como unidos, bueno, pues bajo la representación de un solo monarca. También podemos observar que la leyenda continúa. Tenemos por aquí, Goths, Vents, Konung. Bueno, Konung es rey, ¿no? Que haría referencia a que es rey de todo lo anterior, de los suecos, de los noruegos. Esto es de los, bueno, sería como en inglés, Goths, de los godos, entiendo. Y estos serían en inglés los Wents. Pero no sé muy bien a qué posible civilización o qué posible reino de la zona equivaldría. Lo mismo que los godos, si es que estos son godos. Que no estoy del todo seguro, la verdad. No sé si de aquella seguía existiendo por la zona algún reino godo. No sé. No tengo la información, la verdad. Pero para el caso, es una moneda de 5 ores de Suecia. Concretamente, o si la queremos buscar en un catálogo, nos va a aparecer bajo Suecia. ¿Vale? No nos va a aparecer, por ejemplo, bajo Noruega. Es una moneda que no tenía en mi colección. Así que, ya sabéis, va directa, va de cabeza para mi colección. Os voy a comentar algunos datos que siempre os suelo comentar. Por ejemplo, para el año de 1958, se acuñaron nada más y nada menos que 1.192.825 ejemplares. No está nada mal. Y en principio, esta moneda solo se acuñó también en el año de 1857. El año anterior. Solo se acuñó esos dos años. Este modelo en concreto, que tenéis ahora mismo en pantalla. Como podéis observar, mi moneda no está perfecta. Tiene ciertos detallitos y, sobre todo, tiene bastante desgaste. Pero, bueno, yo aquí en España no es habitual que vea monedas de, pues, por ejemplo, de reinos o de países nórdicos. Monedas antiguas, vaya, relativamente antiguas. Monedas antiguas, pues, habitualmente a la venta. Así que, cuando la vi, y tras consultar valores o precios en otras páginas y demás, aunque estaba un pelín cara, un pelín más alta, con un precio más alto de lo normal, no me la jugué y la adquirí para mi colección. Porque me gustan las monedas de los países nórdicos. Y como aquí no son habituales, pues, oye, las oportunidades no hay que dejarlas escapar. Y, bueno, en principio, no tengo mucho más que comentaros de esta monedita sueca. Así que, si os parece, pues, lo podemos ir dejando ya por aquí. Así que, nada, como siempre, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y, si eso, nos vemos en el siguiente. Venga, chao.